Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal Power Explosive Team. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre un tema súper interesante que son los arándanos rojos, siendo considerados estos como un alimento funcional así como un fitoterápico. Hablaremos entonces de sus beneficios nutricionales y sobre nuestro estado de salud. Así que sin más dilación, ¡vamos a ello! Vale, el arándano rojo es una fruta o una valla obtenida a partir de la especie de planta Bacinum macrocarpum. Tiene una serie de propiedades nutricionales muy características que le otorgan ser un alimento funcional. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene una serie de integrantes en su composición que facilitan la prevención de determinadas patologías así como nos ayudan a mejorar nuestro estado de salud. Esto también le convierte en un adecuado fitoterápico porque tiene una serie de moléculas que veremos más adelante que facilitan la prevención de determinadas patologías así como ayudan como coadyuvantes en el tratamiento de otras. De cara a las propiedades nutricionales podemos decir que el arándano rojo sí que es un arándano que desde un punto de vista organoléptico es un poquito ácido, ligeramente agrio por lo que suele tomar en formatos edulcorados o bien desecados. Entonces, ¿qué características tiene? Que tiene un bajo aporte calórico entonces siempre va a ser bueno en dietas de adelgazamiento. Por otra parte, tiene un alto contenido en fibra con todos los beneficios que ello conlleva. Y también es rico en sustancias antioxidantes implicadas en determinados procesos que ahora os voy a explicar. Bueno, ¿y cuáles son los beneficios que tiene la ingesta de arándano rojo sobre nuestra salud? En primer lugar, lo que hacen es evitar la aparición de cálculos renales. ¿Por qué? Hemos dicho que los arándanos son muy ácidos. Esto es porque tienen unas altas concentraciones en ácido cítrico. El ácido cítrico lo que va a ayudar es expulsar los cristales de ácido oxálico y ácido úrico que son responsables de la formación de estos cálculos renales que son las piedras en el riñón, para quien no lo sepa. Bien, por otro lado, está implicado en procesos de evitar la propagación de radicales libres. ¿Por qué? Porque son sustancias antioxidantes. ¿Y qué son los radicales libres? Los radicales libres son una serie de moléculas, como pueden ser oxígeno y o un superóxido que están implicadas en procesos degradativos. ¿Y por qué surgen estas moléculas y estos radicales? Porque existimos realmente por el propio metabolismo, el funcionamiento del organismo, trae consigo la liberación de una serie de desechos, entre los que podemos ver los radicales. Los radicales lo que hacen es actuar sobre otras estructuras de nuestras células y están implicadas en su degradación y también en procesos de envejecimiento. Entonces, desde un punto de vista de la salud, estos componentes que se encuentran en el agándano nos ayudan a prevenir patologías asociadas al estrés oxidativo y al envejecimiento. También tiene una serie de componentes que son la luteína, ceaxantina y carotenos, que son unas moléculas que ayudan a prevenir enfermedades también asociadas al estrés oxidativo, pero en este punto concreto, sobre la degradación macular del ojo, es decir, evita la aparición de cataratas y problemas asociados a la visión. El último punto y sobre el cual quiero hacer mayor hincapié es el papel de los arándanos rojos en la prevención de las cistitis. Las cistitis son una serie de infecciones que suceden en las vías urinarias, en el tracto urinario inferior. Sí que es cierto que esta cistitis puede traer consigo una serie de complicaciones y afectar a vías del tracto urinario superior, es decir, llegar a los riñones, y eso es cuando se puede complicar. ¿Y qué es lo que sucede? En la cistitis se produce eso por infecciones de bacterias, generalmente suele ser por esclerichia coli, generalmente. Luego en mujeres mayores sí que es cierto que puede haber infecciones por otras bacterias, pero las más comunes son estas. ¿Y qué es lo que pasa en la enfermedad? Pues lo que sucede es que la esclerichia coli tiene en sus paredes celulares, bueno, en su pared celular porque es unicelular, se adhiere a las paredes del tracto urinario y se fija, y entonces libera una serie de sustancias tóxicas y genera los procesos de inflamación. ¿En qué cursa la cistitis? En una sensación horrible, o sea, yo he tenido unas cuantas en mi vida y de verdad que es lo peor que te puede pasar, porque tienes sensación de que necesitas orinar constantemente, tienes un dolor en la micción terrible y encima es algo que es constante, es un dolor punzante y como de quemazón continuo. Y esto en situaciones en las que la cistitis es bastante leve, puede traer consigo sangrado en la micción y puede complicarse y llegar a los riñones. Entonces, ¿cuál es el papel que tiene el arándano en la prevención? Pues es que los arándanos tienen una serie de sustancias, que son las catequinas, en concreto, a ver si lo digo bien, la epigalactocatequina y la galactocatequina, que son unas sustancias que lo que hacen es impedir que la bacteria se fije a las paredes y facilita su eliminación. Entonces, así prevenimos las infecciones urinarias. Esto es muy importante porque las infecciones urinarias es una patología que sucede, es bastante frecuente en mujeres de edad fértil y su prevalencia es bastante importante y la verdad es que resulta a mí muy molesto. Yo, personalmente, tomar ándanos y desde que los tomo me va mucho mejor y no tengo cistitis que son lo peor. Así que nada, esto quería dedicárselo sobre todo a las chicas porque sí que es cierto que la cistitis es una patología que suele ocurrir más en mujeres. ¿Por qué más en mujeres que en hombres? Porque las mujeres tienen la uretra más cortita que los hombres y además la distancia que hay desde la cavidad anal hasta la cavidad uretral también es más corta y entonces la contaminación es mucho más fácil. Bueno, entonces, ¿qué dosis tendríamos que tomar para conseguir estos efectos? Yo recomiendo una dosis entre 600 y 800 miligramos al día. O sea, depende de las cápsulas porque hay algunas cápsulas que son de 200, hay otras cápsulas que son de 300. Hablo de miligramos de extracto de arándano. Con 125 a 150 miligramos de catequinas, que son las moléculas implicadas en que la bacteria no se fije, también resultará beneficioso. Pero si queréis beneficiaros también de las propiedades antioxidantes y evitar los cálculos renales, pues bueno, con las cantidades que os he dicho de entre 600 y 800 miligramos al día de arándanos rojos será suficiente. Además, lo bueno que tienen los arándanos rojos es que no tienen ningún tipo de efecto secundario. Se trata de, al final, al fin y al cabo es un alimento. Entonces, no trae ningún tipo de efecto secundario. No tiene contraindicaciones y es indicado para todo el público. O sea, todo el mundo que quiera beneficiarse de estos efectos puede tomar arándanos rojos sin problema. Las indicaciones, en concreto, se podrían dedicar sobre todo a mujeres en edad fértil y que tengan infecciones de orina o cistitis recurrentes. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis, manita arriba, siempre se agradece. Y si queréis hablar de otro fitoterápico que os gustaría conocer o saber alguna de sus propiedades, ya sabéis, dejadlo en los comentarios y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego. ¡Gracias!